Bienvenidos a su canal Arte con Todo. Hoy disfrutaremos un material poco utilizado por los artistas, pues veremos arte con todo tipo de ladrillos. Este material ha sido el que nuestro invitado de hoy utiliza para sus creaciones. Este artista es el brasileño Andrei Signato, nacido el 18 de febrero del 81 en Xiongiai, en el estado de Sao Paulo. Es un artista autodidacta. Trabajó como docente en la Asociación de Artistas Plásticos de Hyundai, donde anteriormente había asistido a varios talleres y cursos. Él actualmente trabaja entre Sao Paulo y Hyundai. Su familia es parte del pueblo Guayana, de la etnia Tupiangia, que habitaba lo que ahora se conoce como la ciudad de Sao Paulo. Andrei, te agradezco en nombre del canal Arte con Todo, que hayas compartido con nosotros tus obras y la génesis de ellas. La cultura indígena ancestral de su familia fue una de las primeras culturas indígenas en el territorio brasileño, completamente borrada por el proceso de colonización. Se estima que en el momento de la llegada a los europeos, más de mil pueblos, totalizando entre 2 a 4 millones de personas, habitaban la región. En la actualidad se encuentra en el territorio brasileño 266 pueblos indígenas que hablan más de 150 lenguas diferentes. En los últimos años, los caminos de Andrei se cruzaron con algunos familiares indígenas que viven en comunidades del pueblo, y ellos fueron los que lo animaron a construir un camino de reconexión con esa ascendencia. Sus trabajos, utilizando la tierra o arcilla como punto de partida para articular poéticamente su práctica con piezas escultóricas, instalaciones y videos, tienen que ver con el entendimiento de las dinámicas familiares ancestrales que el artista fue descubriendo y experimentando a lo largo de estos años, repasando su historia familiar. La mayoría de sus obras se han desarrollado precisamente a partir de sus recuerdos afectivos, de cuando él trabajaba como albañil con su abuelo. Este camino lo llevó a las raíces más profundas de su familia. Recuerden siempre que la mejor manera de identificar minerales es adquiriendo el libro Minerales, cómo identificarlos, cuyo enlace para adquirirlo en Amazon.com se los dejé anotado en la parte inferior de la descripción de este video. Muchas gracias por sus compras. Toda su obra fue sucediendo de forma natural como una manera de responder a las muchas inquietudes que siempre tuvo sobre los orígenes ancestrales de su familia. Su interacción con el contexto de las ladrilleras y los chircales es muy importante para entender de manera adecuada su trabajo artístico. Él interfiere en los sistemas y procesos de producción de ladrillo, al igual que en los hábitos de los funcionarios. Sus abuelos provenientes de los pueblos Inyampuan Basó vivían en la ciudad colonial de Sao Pablo de Piraxininga, lugar donde predomina el ladrillo y el hormigón de edificios y casas. La construcción siempre formó parte de la vida del artista. Recuerden que su abuelo trabajó durante muchos años en una fábrica de ladrillos y André era su ayudante en muchas tareas. Lo que le llevó a ir a aprender a utilizar diferentes herramientas, técnicas con materiales nobles como la tierra, la arcilla, el barro, entre otros, para crear esculturas y grandes instalaciones. Es inevitable que su imagen quede ligada al ladrillo, pues después de tanto que trabajó con ese objeto, pero él no piensa tanto en el ladrillo como una especie de sello personal. Él puede usar cualquier otro material siempre que sienta que su uso es importante para producir alguna de las obras que él desea hacer. El día que se dé cuenta que este ladrillo ya no tiene sentido para los nuevos proyectos, simplemente lo va a dejar de usar. Concretamente ahora, en esta etapa, lo que más le interesa es pensar no tanto en el ladrillo como sí en la tierra que sirve de materia prima, tanto para el ladrillo como para todos esos artículos e utensilios de cerámica autóctona. En el canal Arte con Todo también igual no podemos ponernos a pensar en que tenemos tan poquitos suscriptores. Debemos pensar en que la fidelidad de cada uno de nuestros suscriptores nos va a ir generando al menos tres referidos más. Y es una gran satisfacción saber que realmente estamos esperando a muchos talentosos artistas ocultos. Andrei nos muestra en sus creaciones la influencia que su lugar de nacimiento genera en su trabajo, apuntando al desenfrenado, desordenado y casi salvaje crecimiento de urbes como Sao Paulo, regiones donde la idea de lo rural y la arquitectura tradicional popular desaparecen frente al ideal utópico del progreso del siglo XXI, haciendo un eco melancólico al paisaje idílico construido en la Brasil actual. Andrei Signato explora las ideas de tiempo y lugar en un mundo físico en el que el hombre coexiste con la naturaleza. Al estar rodeado de objetos dados por la naturaleza, le da forma al espacio que lo rodea con objetos artificiales que aportan geometría y proporcionan al mundo visible. Primero viene la idea, eso sí, luego la realización, y entre estas dos fases vino la intención, la proyección y la visión. Signato investiga el origen del material y cómo puede ser manipulado en el proceso de creación. Al elegir esculturas e instalación a gran escala, escapa de la restricción claustrofóbica de los museos del estudio y las fotografía en su hábitat no natural, y así encuentra el equilibrio entre la convivencia con la naturaleza. Él siempre está buscando como el alma arquitectónica del ladrillo. Este elemento constitutivo fue elaborado por el hombre y el barro lo hizo la naturaleza. Todo tiene su propio creador y el espacio que compartimos con el mundo natural ha sido remodelado constantemente tanto por las fuerzas naturales como las artificiales, y la clave para encontrar el equilibrio en esta convivencia reside en la atención plena. Si ya ustedes van a empezar a compartir este video, recuerden comentar en sus redes que revisen los temas de su interés entre los más de 170 videos ya publicados por el canal Arte con Todo. Compártanlos, pero denles también miles de likes. Siendo plenamente consciente de cada paso del proceso de creación, Signato tiene en cuenta las fábricas de ladrillos y cerámicas como el trabajo manual e industrial afecta a los trabajadores. ¿Para qué se pueden utilizar los ladrillos y cómo nuestras construcciones fabrican la realidad? El ladrillo es un símbolo de posibilidad y él insiste en que no debe reducirse a una sola propiedad. Recuerden que, ya les dije, todo tiene su propio creador y el espacio que compartimos con el mundo natural siempre se va remodelando constantemente y las relaciones del hombre con el espacio son fundamentales en la obra de André, lo que la hace tan interesante. Varias de sus exposiciones se pueden considerar un medio de demarcación de esa tierra nativa brasileña como un territorio subjetivo en donde la práctica artística, el ejercicio de la memoria y el presente se ralentizan permitiendo que los recuerdos, tradiciones, orígenes y experiencias persistan en ese espacio. Su más reciente obra pone en foco su memoria ancestral y afectiva a raíz de la exploración sobre sus antepasados indígenas y los lugares geográficos en donde solían existir las aldeas de sus antepasados y en donde ahora funcionan grandes edificios modernos señalando el territorio del pasado con el presente y buscando conectar su memoria con la urbanidad actual. Eso ha sido determinante para la selección de los museos en que él quería hacer sus exposiciones porque los escogió precisamente en la ciudad de Sao Paulo en los sitios donde estaban originalmente las aldeas de su familia. La idea no era sólo elegir un lugar cualquiera para la exposición sino volver a habitar la casa de sus ancestros aunque fuera de manera poética. Para la producción de estas instalaciones en esos sitios mezcló los gestos materiales, procesos y rituales utilizados por los indígenas con los de los albañiles utilizados en el proceso de construcción de casas y edificios actualmente en Sao Paulo. Una de las perspectivas más importantes anunciadas en la obra de Signato es la evocación de varias culturas no bastándose las reflexiones como a la mayoría de sus contemporáneos sobre el universo de su país André se ha trasladado a escenarios internacionales ostensiblemente marginados ya sea por su pasado histórico colonizado en el caso de Perú o por las circunstancias geopolíticas por sufrimiento de todos los albañiles en el caso de Dubai Por ejemplo, cuando él está fotografiando su instalación es necesario mostrar cómo se fabricaban los ladrillos en las fábricas y cómo encajan en su escultura Todos estos acontecimientos están entrelazados y el artista se siente obligado a mostrar que existió el lugar estético de la creación antes de que su obra llegara a ese espacio El principal objetivo de sus creaciones es inducir el asombro y la especulación en el espectador para que todos pudieran tomar conciencia de las ciudades en las que viven Los seres humanos están remodelando el mundo físico para vivir más cómodamente pero a diferencia de la naturaleza inducen la evolución mucho más rápido y el resultado es una revolución social y cultural que va reconstruyendo el mundo Si este video les gustó y aún no se han suscrito al canal Arte con Todo solo deben presionar el logo que está indicando esta flecha y allí mismo se pueden suscribir Los espero aquí la próxima semana para ver un nuevo programa de su canal Arte con Todo ¡Gracias!